Mi globo hoy, mi globo hoy Vuelve aquí, vuelve aquí, vamos a jugar Mi globo hoy, mi globo hoy Vuelve aquí, vuelve aquí, vamos a jugar Mi globo hoy, mi globo hoy Por el cielo volará Yo no sé, yo no sé Si pronto volverá Mi globo hoy, mi globo hoy Vuelve aquí, vuelve aquí, hay tantos a jugar Mi globo hoy, mi globo hoy